¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Se acaba de salvar a mi hombre, el querido y el señor! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vivos, con ese hombre! ¡Vamos a observar reiales! ¡En la salida de los amigos! ¡El caballo no hay! ¡No hay no hay no hay! ¡No tiene no tiene! ¡No tiene soporte! ¡Es un empilio! ¡Ayguén más! ¡Aquien es un empilio! ¡Aquí está al vamos! ¡Mira cómo fallece! Salmán impresionante de ese caballo, miren. Cerquita, dale. Enfrenta el pecho y el corazón de ese caballo. ¡Una fortuna!